Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿con qué tengo el gusto? Habla Juan Rodríguez, de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Quería platicar una buena historia. Excelente, mi estimado Juan. Pues bienvenido. ¿Es la primera vez que marcas o ya te había marcado antes? Es la primera vez que marco. Es un gusto saludar a todos y espero que estén bien. Gracias. Pues bienvenido, mi estimado. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche? Ok, voy a tratar de ser un poco breve porque es una historia un poco larga. Pero aquí voy. Hace como dos años, aquí en la casa donde vivo, cuando recién llegué, había una que falleció aquí en la casa. ¿Una qué, perdón? ¿Es que se cortó? De un señor que falleció aquí en la casa donde yo rento. Ok. Entonces, recién con la mudanza, cuando me empecé a traer mis cosas y todo, pasaban cosas un poco medio raras, ¿no? Yo tenía una, bueno, tengo una bocina de Bluetooth que yo ponía en cualquier lugar, cada vez que escuchaba música. Este, cuando yo me descuidaba y cosas así, la bocina se caía, se caía cada vez que ponía música. Este, dije, pues, ¿qué está pasando? Porque se, y ahí va la tercera vez que se, pues, que se caía o la tiraba, no sé. Entonces, ¿cómo lo confirmé? Lo confirmé cuando, pues, puse la bocina en un lugar donde no se puede caer, es imposible porque, pues, para que se caiga ni está a venir a alguien y tirarla, ¿no? Ajá. Entonces, yo poniendo la música, este, la volvieron a tirar. Dije, ¡ah, caray! Dije, pues, ¿qué onda, no? Entonces, estaba revisando y el señor que falleció aquí en la casa, este, sufría de, pues, de, ¿qué te puedo decir? De ataques de alguien. No sé qué le pasó al señor. Ok. Lo que pasa es que ellos tienen, bueno, los que vivían aquí, tenían libros como de telepatía. Ocultismo y todo esto. Ajá, ocultismo, cosas así y raras. Entonces, dije, guá, gáme, pues, no es que yo no crea, ¿verdad? O sea, solamente respeto las, las dimensiones, ¿no? Claro. Cada quien su dimensión, ¿no? Entonces, se pone más interesante todavía. Oye, una noche, esto sí va, ya va directo. Entre mi cama y el buró, pues, yo estaba escuchando, pues, así cosas, ¿no? En la misma bocina. Sí. Antes de quedarme dormido, ahora la bocina me la aventaron a mí. Y dije, caray, pues, me levanté así rápido, prendí la luz y, este, pues, dije, pues, ¿qué onda? Dije, ya fue demasiado. Entonces, al día siguiente, moviendo las cosas del señor que se falleció aquí, él tenía un diario, un diario. Él era un señor abandonado, o sea, era un señor que su familia vivía en otro lado. Un lobo solitario, ¿no? Pues, ándale, un lobo solitario, exactamente. Entonces, este, la familia de él, pues, estaba lejos, él se sentía muy deprimido y cosas así, ¿no? Sí. En el diario que él tenía, este, escribió nomás como 20 días, porque me tuve el atrevimiento de leerlo. Y aquí lo tengo en el diario, o sea. Ah, caray. Bueno, en las cosas del señor, pues, yo guardé su ropa, ¿no? Y sus cosas, sus libros. Oye, pues, digo, vaya, yo no sé, no lo veo tan mal que te hayas quedado con el diario y que lo hayas leído. De cierta forma le diste vida a la vida del señor, ¿no? Que a lo mejor ahí se iba a quedar ahí como perdido. Hombre, te cuenta que cuando lo leía, pues, se sentía, ¿no? O sea, es como tú dices, ¿no? Se reviva. Entonces, ahí te va día por día, voy a ser muy breve para darle oportunidad a las demás personas. Claro. El día uno, pues, el señor es que había ahí su depresión, ¿no? Que me siento así, extraño a mis hijos, etcétera. El alcohol, cosas así, ¿no? Conforme iban pasando los días, el señor contaba que había alguien aquí que le hablía, que él hablaba con él de manera telepática, ¿no? Ajá. Y que ese ser lo más le aconsejaba hacer cosas malas, ¿no? Ok. Que se alcoholizara, que hiciera cosas malas. Conforme pasan los días, el ser ya no le habla, se empieza a molestar, empieza a picarle los hombros, dice que lo empezaba, lo jaloneaba de los brazos. Ajá. Ajá. Y así dije, guau, dije, no, hombre, pobre señor. Y, este, al final, este, como no le hacía caso, o sea, peleaba con él todos los días, dice que era, que ya no aguantaba estar aquí. Ajá. Que, al final de los días, el lente o no sé qué cosa andaba aquí, este, le empezaba a pegar. Ok. Lo empezaba a golpear al señor. Dice que ese día que le empezó a golpear, pues, el señor se fue de la casa porque, pues, dice, o no, ¿cómo va a estar aquí que me peguen? Y los hijos lejos, y cosas así. Dije, no, pues, guau, ¿a dónde me vine a meter? Dije, ¿a dónde me vine a meter, verdad? Bueno, entonces, lo mío, pues, lo que a mí me tocó, pues, que me tiraba la bocina y me la aventaba a mí. Este, yo, pues, hablé, no lo, pues, lo enfrenté, la verdad, le dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quieres? Entonces, este, me aconsejaron hacer ahí una, una veladora y cosas así, ¿no? Que, para calmar las energías. Claro. Y lo hice, lo hice porque yo empezaba a ver así de reojo, pues, que ahí estaba, ahí andaba y dije, ah, caray, que a mí nunca me, bueno, nunca he visto cosas, ¿sabes? Pero este, yo creo que sí estaba demasiado fuerte, toda la energía de él estaba muy fuerte. Entonces, pues, yo siempre positivo, ¿no? Yo le aconsejo a la gente positivismo entre todas las cosas que, que se presenten. Ajá. Y, este, a raíz de todo esto que, que me aconsejaron hacer, pues, se calmaron las energías, se dejó de caer la bocina porque era, dije, pues, las conté, así fueron unas cinco veces y la sexta fue la que me la aventó en la cama. Ajá. Y, este, pues, afortunadamente se calmó, este, el diario del señor está ahí, sí, muy tétrico, la verdad, sus escrituras, como él narra, sí, está fuerte lo que, lo que esta cosa le hacía, lo aconsejaba. Qué loco eso, ¿eh? Y, lo, lo más feo es que al final le empezaba a, o sea, agredir, ¿verdad? Físicamente. O sea, ya los últimos días del señor ya fueron agresiones más fuertes. Sí, ya los últimos días, como no le hacía caso al, 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 al ente, este se enojaba con él. Ok. Entonces, cada vez que se enojaba con él, este, lo jaloneaba, lo jaloneaba y dice el señor que, 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 pues, él cuenta que está él aquí y que es lo que le hace. Entonces, como cada vez que pasaban los días no le hacía caso, pues, este, le golpeó, pues, no, pues, lo jaloneaba, lo picoteaba. Híjole, qué miedo, ¿eh? Sí, dice, cuando lo golpeó, él pone ahí como lo golpeó, este, dice que, pues, que se enfrentó a él, o, dice que estaba sobre ese día, que porque a lo mejor borracho, a lo mejor, él pensaba que era la locura de él. Claro, claro. Y, este, que, no, que se enfrentó a él, y, este, del, pues, no sé si del coraje, o, no sé, que lo empujó y cayó a la cama el señor y estaba grande. Se lesionó al señor y tiradole al suelo, lo empezó a picotear. No manches. Y, este, sí, se puso fuerte y ahí, ahí lo platica en el, en el diario que él tiene. Entonces, los familiares cuando vinieron a, a revisar la casa donde yo vivo y yo les platiqué. Y sí, efectivamente. ¿No quisieron llevarse el diario ellos? No, sí, haz de cuenta que yo les dije desde el diario, pero ellos nada más se llevaron lo que era la ropa y cosas de él, y no querían saber, como que ellos sabían y no querían saber más. ¡Ándale, qué loco! Me dejaron los más, los libros, así, cosas así, me lo dejaron aquí. Entonces, yo digo, pues, nada, no sé, van las pertenencias del señor, pero los, los, los libros y cosas, ahí como que no se querían llevar la energía. Pero a mí no me dijeron nada. Y dije, ah, caray. Pero sí les platiqué, porque pues tengo la confianza con ellos. Sí, sí, sí. Y este, y el, hay un diario, pero es un diario de, de aquí del municipio. Ajá. Donde hubo una noticia ese día, y sale él, y sale la, la foto de la casa. Ese sí lo tengo también, lo tengo ahí guardado. ¡Híjole! O sea, lo más baja que hay pruebas, ¿no? Aquí. ¡Qué tremenda historia te acabas de inventar esta noche! Oye, dice la raza... El diario dice, el diario dice lo siguiente. Ajá. El señor se llamaba, bueno, lo voy, lo voy a dejar en la... Ok, no, 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 no digas, sí, no digas, no digas, no digas, no digas, no digas. Esa noche, el señor, este, salió ensangrentado, o sea, de su casa, ¿no? Sí. Eso no lo ponen en el diario, porque fue hace muchísimo tiempo, el periódico está viejitísimo. Ajá. Lo que narran, los comentó los, los reporteros, dicen que el señor salió bruscamente, pues, como si fue, si alguien se metiera a robar a su casa, el señor salió ensangrentado. O sea, está documentada la historia de una forma muy cañona, ¿no? Sí. ¡Qué loco! Y, y este, y que lo agarraron, lo llegaron los paramédicos aquí afuera y el señor estaba ebrio, entonces, eh, los reporteros, pues, le tomaron fotos a la casa, el nombre del señor, lo que le pasaba, y este, y yo, y ese fue uno de los días que, pues, que él vivió aquí, entonces, fíjese, él no platicaba nada, por eso escribió el diario, porque quién sabe qué más le haya pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!